Hoy veremos el caso demoníaco de Arne Cheyenne Johnson. Hablando a la ligera, es fantástico sin lugar a dudas. Realmente, este es uno de los casos judiciales más extraños y preocupantes de la historia de Estados Unidos. Y de hecho, fue el primer caso criminal en los Estados Unidos en el que el acusado afirmó su inocencia, basándose en la creencia de que estaba poseído por un demonio. El juicio de este tipo en realidad se tomó en serio, y su historia es tan loca que fue el enfoque principal de El Conjuro 3, una de las películas de terror más esperadas de 2021. La familia Glatzel era, en su mayor parte, la familia estadounidense promedio, el tipo de familia que esperarías en la casa de al lado. Judy Glatzel, la madre de la joven familia, llevó una vida normal mientras criaba a sus muchos hijos, incluidos Debbie y David Glatzel. En 1980, buscando un cambio, decidieron mudarse de casa y encontraron una bonita propiedad de alquiler en Connecticut. Mientras limpiaban la propiedad y se preparaban para mudarse, David, siendo el más joven de la familia, se encargó de vagar por la casa y familiarizarse con la propiedad antes de instalarse. Mientras deambulaba por la vivienda, David afirmó haber encontrado el espíritu de un anciano enojado, quien no aprobó que la familia se mudara allí. David dijo que el espíritu se volvió abusivo hacia él y lo empujó, advirtiéndole que si la familia se mudaba, comenzarían a suceder cosas malas. David, siendo un niño joven e ingenuo, tomó esta advertencia en serio e inmediatamente corrió a decirles a sus padres, rogándoles que rescindieran de su contrato de alquiler y se mudaran a otro sitio. Sin embargo, como puedes imaginar, los padres lo ignoraron por completo, lo tacharon de loco y continuaron con la mudanza. En este punto, probablemente estés pensando que todo esto suena como la imaginación salvaje de un niño que simplemente no quería mudarse a un nuevo hogar. Algo así resultaría con los padres de David, quienes pensaron lo mismo y sintieron como si David hubiera estado inventando estas historias sobre el fantasma. No obstante, pronto aprenderían cuán serio era David realmente y cómo realmente creía que había hecho contacto con un demonio ese día. Después de mudarse a la nueva casa, la salud de David no tardó mucho en deteriorarse con velocidad. Sin embargo, sus padres se negaron a reconocer que sus nuevos comportamientos extraños podrían ser el resultado de una posesión demoníaca. Su familia informó que en las semanas posteriores a mudarse al hogar, David continuaba hablando sobre el fantasma del anciano y sus padres lo presenciaron teniendo conversaciones con el anciano en múltiples ocasiones. Fue entonces cuando sus progenitores comenzaron a preguntarse si podría haber algo de verdad en las ridículas historias de su hijo, sobre todo cuando vieron a David comenzar a hablar en tonos extraños, incluso comenzando a hablar latín en un punto. No sé ustedes, amigos, pero si mi hijo de repente aprende un idioma extranjero por su cuenta y comienza a hablar en un tono de voz enfermizo y retorcido, buscaría ayuda de inmediato. No pasaría mucho tiempo antes de que el comportamiento de David comenzara a cambiar de manera real y empezara a sufrir convulsiones. También aparecía con heridas extrañas que nadie en su familia podía explicar. Estamos hablando de despertarse aleatoriamente con moretones y rasguños después de tener horribles pesadillas del hombre bestia. Además de esto, sus habilidades de comunicación comenzaron a disminuir muy rápidamente y comenzó a hablar con su familia a través de gruñidos y silbidos que hacían referencia a temas de pasajes bíblicos específicos e incluso citas habladas del libro de John Milton, El paraíso perdido. Por todos los medios, eran citas de las que el joven David ni siquiera debería haber sido consciente pero de alguna manera había memorizado varios de estos pasajes y extractos y los citaba en momentos aparentemente aleatorios durante conversaciones ordinarias. En este punto, la familia de David comenzó a tomar sus afirmaciones mucho más en serio y ellos también creían que su hijo realmente había contraído un espíritu de otro reino y había sido poseído por un demonio. Su madre, Judy, describió al abusador paranormal de David como un hombre con grandes ojos negros, un rostro delgado con rasgos animales y dientes dentados, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. Si realmente lo piensas, su madre básicamente describió a un hombre que porta la imagen dividida del mismísimo diablo, al menos según varias ilustraciones que se han elaborado. A lo largo de los años, la familia de David recurrió a la iglesia católica en busca de ayuda. Estaban rogando a sus iglesias locales que realizaran un exorcismo al joven, pero ninguno de los líderes de la iglesia en el área aprobaría tal cosa. Después de todo, los exorcismos no se habían realizado durante varias décadas en este punto y ciertamente nunca se había realizado con niños. La iglesia insistió en que la familia de David pidiera ayuda a otra persona y terminaron todas sus discusiones en ese mismo momento. Sin ningún otro lugar al cual recurrir, los Glatzel dirigieron su atención a dos personas que conocían los demonios mejor que nadie en el mundo, Ed y Lorraine Warren. Es posible que conozcas a Ed y Lorraine como los investigadores paranormales en ambas películas de El Conjuro. Sin embargo, eran personas muy reales y tomaron muy en serio la solicitud de los Glatzel. Cuando los Warren llegaron a la casa familiar, supieron de inmediato que David estaba poseído. Sin embargo, Ed Warren hizo una afirmación audaz que la familia ni siquiera había considerado cuando examinó a David. Afirmó que el niño no estaba poseído por un solo demonio, sino que sospechaba que estaba poseído por más de 40 espíritus individuales, cada uno de los cuales luchaba por obtener control sobre el cuerpo del joven. Esto demostró tanto a los Glatzel como a los Warren que David necesitaba desesperadamente un exorcismo. Sin embargo, aquí es donde las aguas se vuelven un poco turbias. Sabemos que la familia Glatzel se había comunicado con las iglesias locales varias veces antes de esperar programar un exorcismo para su hijo. Sin embargo, fueron rechazados en todas las ocasiones. Ahora bien, los Warren de alguna manera lograron comunicarse con una iglesia local y convencieron increíblemente a los líderes de que este joven necesitaba ayuda cuanto antes. No sé qué pudieron haber dicho los Warren a los líderes de la iglesia para convencerlos de un suceso tan extraño, pero los Warren hicieron todo lo que estuvo a su alcance para ayudar al joven. Y a fin de cuentas, se realizaron al menos tres exorcismos separados en David. Ninguno de ellos tuvo éxito hasta el exorcismo final que ayudaría a liberar al demonio del cuerpo del joven de una vez por todas. Pero no todo fue lo que parecía. Es en este punto que debemos desviar nuestra atención de David con otro joven llamado Arne Johnson. Arne había estado saliendo con Debbie, la hermana de David, durante bastante tiempo. No sabemos mucho sobre los detalles de la relación de Debbie y Arne, pero la familia le pidió a Arne que se mudara y ayudara a consolar a David en la noche debido a sus pesadillas. Se mudó alrededor de mayo de 1980 y se sintió cómodo con la familia y sus parientes. Sabemos que Arne se sintió mal por él y quería hacer todo lo posible para aliviar el dolor de su amigo, pero parecía que nada funcionaba. No es hasta el exorcismo final que vería el espíritu de David ser sanado por fin. En el tercer y último exorcismo, Arne había sentido frustración porque David todavía estaba sufriendo. En un último esfuerzo de oportunidad para librar al niño de sus demonios, proclamó al diablo y a todos en el reino espiritual de que estos espíritus necesitaban salir del cuerpo del joven de inmediato. Sin embargo, agregó esta proposición y ofreció que si los espíritus necesitaban un cuerpo para llamar su hogar, podrían llevarlo a él. Arne tenía solo 19 años en ese momento, y Ed Warren había mencionado antes que estaba preocupado por Arne y lo que podría hacer si los espíritus se negaban a liberar a David. Sabían que Arne era un arma suelta, a falta de una frase mejor, e hicieron todo lo posible para ayudarlo a comprender la gravedad de la situación. Sin embargo, incluso después de advertirle a Arne que no se burlara de los demonios, lo hizo de todos modos. Ed mencionó en una entrevista, Arne y Debbie se mudaron a una casa propia. Sin embargo, Arne comenzó a sufrir muchos de los mismos síntomas que David había estado enfrentando durante varios meses. No sabemos los detalles de todo lo que Arne pasó, pero Debbie habló en una entrevista y dijo, Entra en trance, gruñe y dice que vio a la bestia. Después no tenía ningún recuerdo de eso, al igual que David. Ed y Lorraine inmediatamente culparon a Arne por esto, considerando que se comunicó con los demonios durante un exorcismo, la única vez que son vulnerables. Solo cuatro meses antes de que Arne fuera arrestado, Lorraine Warren había advertido a la policía que sentía que había una energía oscura rodeando a la familia y que temía por la seguridad de cualquiera que pudiera estar cerca de ellos. Lorraine habló con la policía al menos una vez sobre la familia y les advirtió que eran increíblemente peligrosos y que los oficiales deberían vigilarlos. Sin embargo, las advertencias de Lorraine no fueron suficientes para evitar lo que vendría. Ahora bien, sé lo que estás pensando. ¿Qué tiene que ver todo esto con algo? ¿A qué lleva todo esto a un juicio, un arresto, incluso un delito? Bueno, la respuesta a esas preguntas es del 16 de febrero, el día en que la vida de la familia Glatzel cambiaría para siempre. Debbie Glatzel había estado trabajando para un peluquero canino local y estaba programada para trabajar el 16 de febrero. Arne también había sido programado para su propio trabajo. Sin embargo, llamó para reportarse enfermo para poder acompañar a Debbie a su trabajo. No sabemos por qué el resto de la familia decidió acompañarlos también, pero las hermanas de Debbie y su prima decidieron acompañarla también al trabajo. Todos los niños pequeños pasaron el día en la peluquería y se lo pasaron genial, pasando el rato con los animales. Cuando el mediodía comenzó a llegar, el dueño de la peluquería, Alan Bono, se ofreció a invitar a todos a almorzar y pasar el rato mientras los clientes estaban fuera a la hora del almuerzo. Fue en este punto que Alan comenzó a beber mucho, no tardó mucho en intoxicarse y su comportamiento comenzó a cambiar cuando estaba alrededor de la prima de Debbie, Mary, que solo tenía 9 años. Debbie se preocupó por el comportamiento de su jefe y decidió salir temprano del trabajo porque temía por la seguridad de su familia. Sin embargo, cuando el grupo comenzó a salir por la puerta, Alan agarró a la joven Mary y no quiso dejarla irse. Esto hizo que Arne se indignara. Debbie dice que sus tendencias demoníacas comenzaron a resurgir y comenzó a gruñirle a Alan. Antes de que éste tuviera la oportunidad de reaccionar, Arne cargó contra él y lo apuñaló 5 veces con una navaja de bolsillo. Alan perdería su vida después de unas pocas horas. Después de llevar a cabo el cruel acto, se dice que Arne simplemente se alejó y se adentró aturdido en el bosque cercano. Cuando recuperó su ingenio y regresó a casa, informó que no recordaba cómo terminó en el bosque ese día. Incluso años después, Arne afirmó que no recordaba el asesinato ni los acontecimientos que ocurrieron ese día. No hace falta decir que cuando Arne regresó del bosque, lo arrestaron y lo enviaron directamente a juicio por el asesinato de Alan Bono. No fue de mucha ayuda a oficiales. Era como si legítimamente no tuviera ningún recuerdo de haberle quitado la vida a Alan. Judy Glatzel hablaría más tarde con el Washington Post sobre cómo su hijo se había encontrado repentinamente en el centro de atención de una investigación de asesinato, insistiendo en que su hijo no es el único en perder una batalla contra la tentación. Ella dijo, El mundo está siendo controlado por el diablo. Mira las drogas, la prostitución, los juegos de azar, la violencia. El diablo está a cargo de todo. Los Warren también hablaron en nombre de la familia Glatzel e insistieron en que Arne llevó a cabo su cruel ataque después de ser superado por un espíritu demoníaco durante el exorcismo de David. Cuando fue llevado a juicio, el caso de Arne sería el primero en la historia de los Estados Unidos en utilizar la posesión demoníaca como estrategia de defensa. Mientras que esto puede haber parecido una opción factible en ese momento, el juez a cargo de este caso no estaba dispuesto a escuchar tales comentarios en su sala y se negó a aceptarlos. Rechazó esta declaración debido a la falta de pruebas. Al poco tiempo, varios medios de comunicación comenzaron a cubrir el juicio de Arne Johnson, llamándolo el juicio por asesinato del demonio, así como el caso del diablo me obligó a hacerlo, como se conoce más recientemente. El juicio de Arne comenzó el 28 de octubre de 1981, después de que el juez rechazara su declaración. El equipo de defensa de Arne se apresuró a encontrar una mejor opción. En lugar de admitir culpabilidad, decidieron insistir en que Arne actuó en defensa propia. Sabían que estos reclamos probablemente nunca se sostendrían en el tribunal, pero era la única opción para mantener a Arne fuera de prisión, porque los reclamos de posesión demoníaca de Arne fueron rechazados por el juez. Se le prohibió al jurado incluir ideas de posesión demoníaca en su veredicto, por lo que solo se les permitió usar información sobre el pasado de Arne y la evidencia física obtenida en la escena del crimen al decidir si condenarlo o no. Al final de todo, Arne sería declarado no culpable de asesinato. Sin embargo, sería declarado culpable de homicidio involuntario en primer grado. Fue sentenciado a cumplir entre 10 y 20 años de prisión, pero en realidad fue liberado después de cumplir menos de una cuarta parte de su sentencia completa, convirtiéndose en un hombre libre nuevamente en solo 5 años. Arne saldría de prisión en 1986 y se casaría con Debbie Glatzel casi de inmediato. Sin embargo, en 2007, toda la historia de la familia Glatzel daría un vuelco. Ed Warren ya había fallecido en este punto. Sin embargo, Lorraine todavía estaba viva y bien. David Glatzel y Carl, su hermano, decidieron presentar cargos contra la familia Warren, alegando que continuaron beneficiándose de la historia de David sin el permiso de la familia. Sin embargo, además de esto, Carl y David también alegaron que nunca hubo ningún caso de posesión demoníaca en el mundo real. En lugar de eso, afirmaron que los Warren inventaron la historia para obtener fama y fortuna. Carl insiste en que su hermano estaba luchando contra una enfermedad mental en el momento en que los Warren aparecieron en sus vidas. Dijo que los Warren se enteraron de la lucha de David y aparecieron de la nada, haciendo todo lo posible para atraer a los padres de David para que publicitaran su caso como posesión demoníaca, alegando que los haría millonarios como resultado de la cobertura de prensa. Ah, y los Warren cumplieron su palabra al publicar un libro sobre El Diablo en Connecticut en 1983. Tal vez Carl y David solo querían una parte de los ingresos, considerando la historia de su vida y los traumas que estaban generando dinero para los Warren. Sin embargo, el caso fue nuevamente cuestionado, después de que Debbie y Arne hablaron y los dos afirmaron que, por el contrario, son David y Carl quienes mienten. Arne y Debbie dicen que los Warrens dicen la verdad, y que Carl y David simplemente estamos tratando de desacreditar a los Warren y su arduo trabajo, afirmando que en realidad son David y Carl quienes solo buscan un día de pago fácil. Cualquiera que sea la verdad, simplemente no lo sabemos con certeza, pero Arne Johnson y Debbie Glatzel hasta el día de hoy insisten en que la historia de David, Arne y su posesión demoníaca es 100% cierta. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh.